Aquí se realizó un trabajo sobre Isla de Calor de la ciudad de Jalapa por un estudiante de maestría, Erika Bizaid Méndez Romero, en el 2016. ¿Cómo se encuentra el crecimiento de la ciudad desde 1600? ¿Qué era esto? 1700, 1800, perdón, 1970, 1986, 99, 2015. Se fijan, el crecimiento ha venido hacia acá, hacia la parte de Emiliano Zapata. Es donde ha crecido más y también hacia Banderilla, si se fijan, ya se comorbaron estos dos municipios. Esta parte todavía queda libre y esta parte hacia Planelgoyocan queda. Pero realmente hemos tenido un crecimiento bastante acelerado. Digamos que de 1600, 1700 no se veía mucho, pero ya 1970 ya es muy exagerado. Otro aspecto que hay que considerar importante, no sé si sepan que hay un archipiélago de bosques que fue decretado justamente para evitar que la ciudad perdiera áreas verdes. Archipiélago de bosques y selvas, porque tenemos aquí varios diferentes tipos de clima. Uno es del bosque mesófilo de montaña, pero también hay parte de selva. Entonces, por eso se llama así. Y aquí hay algunas áreas que deberían de estar protegidas, deberían, ¿no? Están por ley protegidas. Pero, pues la verdad, muchas de estas son privadas. Entonces, el gobierno también creo que ha tenido una política donde no ha cuidado el crecimiento urbano de forma ordenada. Ha permitido los establecimientos ilegales y que al final acaban... Esos primeros se instalan ahí y luego, pues también por políticas de que son pobres, el gobierno les permite ya que esa sea su propiedad. Y así han invadido, pues, muchos áreas que no estaban pobladas, ¿no? Sobre todo, pues, en la ciudad. Entonces, este archipiélago cada día va siendo más pequeño. Miren, el Cerro de Macultepe, el Cerro de la Galaxia, ¿no? El Molino de San Roque. O sea, cada vez van perdiendo áreas... Áreas verdes. Y si se fijan, ya quedan pocas, ¿no? Y el resto, todo esto es ya urbanizado. Porque aquí hace ella un estudio de cómo fue el crecimiento de la población. Y si se fijan, ya casi tiene una tendencia exponencial. Exponencial, ¿qué significa? Que sigue pasando el tiempo y se dispara, ¿no? La ciudad está creciendo de manera desmesurada y no hay una planificación. Las áreas verdes nos están respetando. Y yo lo... bueno, lo vivimos hace poquito aquí. ¿Qué hicieron, no? Dos puentes. ¿Cuántos árboles tiraron? Hubo gente que se opuso y a esa gente la agredieron, la hicieron ver mal. O sea, siento que en ese sentido el gobierno no está poniendo primero el bienestar a futuro. Sino una cuestión inmediata, ¿no? Sin pensar que todas esas vías, todos esos nuevos puentes, el chedrago y juguete, cuánto no devastó ahí, ¿no? ¿Y qué puso ahora? Una plancha de cemento. Esa zona, la de... por ahí por las trancas, hace más calor que acá, porque ahí estamos más bajos. Entonces también existe otra cosa. Nuestra temperatura está dada por los metros sobre el nivel de mar. Entre más altos estemos, va a bajar más la temperatura. Y entre más bajos estemos, la temperatura va a ser más calurosa. Y entre más altos estemos, la temperatura va a ser más calurosa.